Buenas a todos ¿Cómo anda? ¿Se me escucha bien? ¿Cómo anda todo? Cuatro nenas ¿Cómo le va? Brian querido ¿Cómo estás? Hola Lucardix Cuénteme si se me escucha ok Perfecto Gracias Bueno, ahí tengo a alguien A ver Tengo Está queriendo Está queriendo entrar ¡Epa! ¿Qué pasó? No te puedo creer Ahora sí escucho mejor No te puedo creer ¿Cómo vamos querido? Esto lo hacíamos en un bar nosotros Pero quedaron Hacíamos un restaurante Hacíamos un restaurante y lo hacíamos en un restaurante Está Alex Tulliá ¿Cómo va? Vamos No veo un carajo Vale Después Después cualquier cosa me contás Porque O sea Me tengo que poner tres anteojos Uno arriba del otro No, no te pongas nada No es necesario Yo los voy saludando Los voy saludando a los que se van Saludos a los muchachos Sí, totalmente Totalmente Ahí está Alex Tullián ¿Qué equipo? Mirá Le arreglé un equipo bárbaro a Alex Tullián Le arreglé un Classic 50 De los pibis ¿Viste? Ya Hubo el Classic 50 ¿Te acordás que había un pibis de 30 Que estaba muy bueno Valvular? El Classic 30 El Classic 30 ¿No estaban buenos eso? Me parecía Ah, están buenísimos El 30 y el 50 están buenos Claro Eso lo vendíamos Cuando la... Pablo, ¿qué haces? Paulita ¿Cómo estás? Mirá qué bueno Saludos de Uruguay Te mandan alambre Uy, qué lindo Uruguay Cómo me gusta Uruguay Saludos ahí para una muchachada ¿Vos sabés que Uruguay es Uno de los lugares más lindos Más lindos que estamos Me ha tocado trabajar mucho en Uruguay Ah, mirá Una vez por semana Tres días Durante dos años más o menos A Uruguay A Montevideo Así que... Qué lindo Qué lindo Montevideo Viste la... No me acuerdo ahora Mala Ay Melmandoná Bueno, entonces Después todo aclaro Todo este... Todos estos lugares Que hay entre Montevideo y Punta Es mortal Todo ese medio Qué lindo lugar Es loco Yo iba a comer una parrilla Llamada Las Brasas Y me alojaba Me acuerdo en el Hotel Embajador Ah, mirá En la calle San José Como me querían mucho Lo del hotel Me daban una pieza Que estaba Enfrente a la imprenta Del diario El Día Creo que era Y a las 2 de la mañana Empezaban Pla Plim 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 Todas las maneras Qué era Qué pasaba Y estaban imprimiendo El diario Ah, porque la impresora Claro, una impresora Claro, claro Estaban imprimiendo El diario Una cosa hermosa Che, estaba mirando Mientras estaba acá Estaba escuchando Acá Estábamos hablando Con mi hijo Porque estábamos Escuchando unas bases trap No sé qué Hip hop Y qué sé yo Entonces nada Estaba escuchando cosas De Jeff Beck Que hace con esas bases locas Y nada Mientras estábamos mirando Estaba esperando un ratito Empecé a mirar Porque lo tengo acá abajo Hace mil años Que mirá lo que encuentro Adentro del Broly Que este lo tenés El libro de Marshall Viste El libro de Vos lo tenés Este es el viejo Libro de Marshall Que justo Y miro adentro Y encuentro una foto De Horacio Lista Mirá Adentro del Broly Se ve Mirá, mirá Todo con marcador Viste Y justo abro Y en el medio Escuchá Vos que sos Sabiondo de esto Encuentro acá En el libro En el cuaderno Narv De Marshall ¿Qué son los Narv? Loco Porque encima Está todo en inglés Esto, viste Mostrame una foto Porque Claro, bueno Pero esos son Son como Digamos Los que habían salido En la década del 60 Claro Kitchen And Kitchen Sí, los Kitchen Los Kitchen Son los que Los JTM45 Son los que Aparecen Una cocina Sí, claro Por eso me quedé Mirándolo Mientras esperaba acá Justo lo tengo Los Parcs Los Parcs Sí, porque Después vendimos Esos Chinofar Nosotros Viste Cuando laburé Pero Nada Digo, le voy a preguntar A este Porque no tenía ni idea Sí, lo Era, mirá Lo que pasa es que Marshall cuando salió Tenía como una Tenía líos de papeles Porque la había comprado Como se llama Una empresa Entonces fabricaban Para esa empresa O sea, no fabricaban Para Que era la misma empresa Que había comprado Vox O sea, no fabricaban Libremente El contrato Terminó en los 80 Por eso El JCM800 Cambia de look Mirá vos Pablo, Mondelo Pablito ¿Cómo estás? Qué grosso Mondelo, qué genio Me gusta Hablando de sonido ¿Viste? Sí Hablando de audio Y de guapo Hablando de audio Mondelo Claro Tenemos que hacer Una de estas Con Pablo Con Pablito Hace mucho Que no lo veo Hablamos seguido Pero hace mucho Que no lo veo Y Marshall Entonces Estaba como medio Hubo el pela Fiorucci también Mirá Estaba medio agarrado ¿Viste? De que no podía fabricar Lo que quería Y Y como se llama Entonces fabricaba Con algunas marcas Claro Digamos De querusa Claro Ah, mirá Una de ellas Ah, mirá O sea, era Como que fabricaba Vete por ahí De querusa Por el costado Claro, claro Y eran iguales El JTM45 Era igual El de Marshall Claro, claro Hablando de Horacio Lista Vos encontraste Una foto De Horacio Lista Uh, leíto El dentista del rock ¿Cómo le va? Es mi dentista Ese me saca Me atiende el comedor Cartucho dinamita ¿No tiene para mí? Cartucho dinamita Porque no tengo que hacer Tratamiento Indoloro Diego crudo Yo lo voy saludando Así Voy interrumpiendo Vos sé que me estaba acordando Si hay algo que no pensé Es en qué preguntarte hoy Pero lo que me estaba acordando Era que Hace muchos años Cuando había fallecido Horacio Lista Que habían hecho Un ¿Cómo se llama? Un recital ¿De acuerdo? Sí Y el recital que hicieron De Horacio Lista Me habían pedido a mí Que lo organice Porque era acá en Ramo ¿Te acordás? Con Papu Mira si te digo Yo toqué ahí No Yo te voy a recordar Porque eso es lo que te digo Entonces iba a venir Otro guitarrista Que Por una cuestión De que no tenía No sé Por el Remy No sé qué historia Era alguien conocido Que iba a sumar Y no vino Y yo estaba tocando Con mi banda Y alguien se asoma De abajo del escenario Y me dicen Che mirá Está Llegó Alambre González ¿Quién es ese muerto? Yo estaba tocando Yo estaba tocando Con mi banda Así que Imaginate Que soy Lo mío es totalmente Entonces Vos viniste Con una guitarrita Me miraste Y me dijo ¿Podré tocar un tema? ¿Yo te dije? Yo te dije Sí Y yo te digo Porque es raro Que yo pida Porque es muy raro Que yo pida De tocar un tema ¿Viste? O sea ¿Podré tocar un tema? Y yo te dije A vos te doy La llave del bar Mirá que loco Ah Ya me acuerdo Que fui con Claudia Y el nene Que era chiquito Con Facundo Me parece Subiste Al escenario Hicimos un tema Yo me bajé Del escenario Porque me daba vergüenza Está con vos Canté de abajo Y vos después Me dijiste Che loco Qué bien que cantabas No sé qué Los equipos Qué bien que suenan Esa fue la primera vez Que te vi Ah Mirá vos La segunda vez Que te vi Tocaste el timbre De mi casa ¿Sí? Me dejaste Muchos dólares Y dijiste Quiero un equipo tuyo Y te fuiste Y me digo Pero pará Acá Acá hay plata De más No me importa Porque si no Me la gasto Y te fuiste Tenías la camioneta Esa Ford doble cabina Ah Pues recién Me compraría La llanta Claro Me acuerdo Que es un pésimo negocio Con eso Mirá vos qué loco Y lo de Horacio Ahora me acuerdo Que había ido con Claudia Este Pero qué raro Mirá vos qué loco Que yo Porque yo soy No soy de Che dejame tocar jamás ¿Viste? Entonces me debe haber gustado Lo que pasaba ahí Y me habré entusiasmado ¿Viste? O habré querido colaborar Habré querido colaborar Con estar Claro Yo creo que pasó por ahí Más que nada Es eso Vos viniste porque La gente O sea Estábamos haciendo algo En colaboración De Horacio ¿Viste? Algo de eso Sí Ahora me acuerdo Porque Papu De los Cajunas Ah Por ahí venía Claro ¿Viste? Me había dicho Porque yo estaba en Ramo En ese momento estaba tocando Y pude organizarlo fácil Y lo hicimos Que tocaron los Cajunas Tocamos nosotros también Y vos llegaste Cuando estaba tocando mi band Y me acuerdo de eso Esto va ¿Saben por qué? También Porque viste Mucha gente te dice Claro Vos los equipos A los tipos grosos Se los regalás Y vos decís Mirá El primer equipo Que me compró Alambre Vino con plata De más Una noche A mi casa Me tocó el timbre Y me dijo Acá te dejo plata Y me voy Y vos le digo Pará Pará Te decía No, no, no Ya está Si no me la gasto Y te fuiste Esa fue la primera vez Que yo te Que digamos Y después de ahí en adelante Bueno, hace casi 10 años Sí, che No tendré Yo estoy preocupado Digo Me tendré que hacer Algunos estudios Yo no tendré Un poco del alemán Porque Me está costando Volver para atrás Ahora me contás Si me caen las fichas Tardes Viste El otro día También hablaba Con un muchacho Que estábamos hablando Con pastillo Y me preguntaba cosas Y digo La puta Tenía que hacer una fuerza Para volver para atrás Viste Que loco Que feo Hacerle una nota Esta no es una nota Esta es una charla ¿De qué equipo le hiciste? El JTM 45 El primero equipo que te hiciste El que tenés ahora Ah, claro No, no No, no No, no Mirá Ahí te cagué Mirá Ves que no estoy tan mal No fue un JTM Fue un Plexi Claro Después lo cambiamos Después lo cambiamos Después lo cambiamos Que me sonaba Sonaba Demasiado fuerte Era de 50 ¿No? De 100 50 De 50 Y vos como habías sido A lo de Rafa Que teníamos contra TV 45 Que me gustó lo blando Dijiste Claro Hicimos un combo Que yo lo usé El Jassy Pop Montonazo Con el negro Con el negro González Y Arauco Negro González Y el negro La gente que La gente que no vio El Jassy Pop Yo Yo Tarde Tenía que haber estado Muchos años antes Pero digo Yo fui Yo te vi por lo menos Tres o cuatro veces En Jassy Pop En el nuevo Jassy Pop En el nuevo Jassy Pop Claro Fui con un amigo Con Esteban del Río A verte Y Esteban Era la primera vez Que te veía Viniste a la mesa Y le dijiste A Esteban Flaco Flaco ¿Sabes por qué toco Con esta guitarra? ¿Por qué? Porque es la única Que tengo Y Esteban dice Que bien Que bien Me cae este pibe Que bien Me cae este pibe Y estaría con Algunos copetes Y demás Viste Se me va el filtro Se me va el filtro Me pongo a hablar Con las estatuas Con aquí Cosas ¿Viste? ¿Entendés? Hablando de estatuas También Tenemos una anécdota Con las estatuas Tremendo A ver Y en I love you Ay labio Pero ¿Cómo te sorprendí Con esa? No te la pelabas ¿Eh? Ay labio No, no, no Hay que hacerle Hay que hacerle Una promoción A este hombre Algo para ayudarlo Porque ¿Sabés que es como yo? No tiene demasiado Demasiado Ímpetu En Trascender La barrera De No sé Del Del conocimiento Del conocimiento Le vamos a contar A la gente Qué fue Estábamos hablando Un día No sé Ahí en la calle Acá en Ramos Estaba Me dijiste Hay un lugar De un tipo Que hace Un guiso tremendo Y tiene una estatua Que Vos Es más real La estatua Que el tipo Sí ¿Te acordás? Esto es una cosa de loco Yo Resulta que De donde fuimos a comer Que fuimos a esto Quedan las ceras Enfrente del parque Las ceras Con Claudia Vivíamos A la vuelta Por Bulnes A una cuadra Enfrente del hospital O sea Que vos te abrías la ventana Y te encontraba Con un tipo Con suero Uno que le estaban Cambiando la chata ¿Viste? O sea Ni bien te despertabas De la mañana Levantabas la ventana Y te encontraba Yo estaba enfrente Así de la ventana De los hospitales Que una vuelta Me acuerdo que discutimos Que se yo Y un tipo Pare ¿Pueden parar? Gritaba Del tipo de frente Estaba con el fierro Con el suero Entonces cada vez Salíamos a la vuelta Por ahí Tenía un perro Que lo llevaba al parque Y un día Nos fuimos a comer Empanadas Y después Y nos gustó el lugar Te estoy hablando Hace 24 años atrás 23 años Todavía había nacido Y volvimos después Porque me dice Che Digo Qué ganas de comer Guiso de mondongo ¿Viste? Me hizo gusto ¿Te acordás cuando íbamos? Digo Vamos ahora Y ahí fue donde empezó Toda la historia Porque dije Acá hay una Hay una mística Esotérica Rara Acá algo pasa Porque Eran nueve mesas Nueve mesas Número medio maestro Un cuadro ¿Vos te acordás Del cuadro? Del dueño del lugar Con un corazón Tipo el corazón sagrado Eso tipo De la virgen No sé qué mierda Bueno El sagrado corazón Claro Con un cuchillazo Clavado en el medio Y el tipo Con la cara mirando Con la misma Expresión De la estatua Cerámica Que hay ahí Que cuando fuimos Nosotros Estaba tapada Con un trapo Con una ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué estaba tapada? Ahora Mirá Pablito Mondelo Dice Se llama Niacerapia Dice que es la mejor Es empanada Vamos Cuando se levante esto Yo prometo Vamos Paso por tu casa Paso por lo de Pablito Mondelo Por favor Vamos a comer empanada Lo de Niacerapia Que grande Que grande Pablo Que conoce Niacerapia Porque Hay cosas que Viste Pasan de largo La otra vez No sé Qué comenté Ah vi Una Pasaron Estaban haciendo Bueno Para que terminamos esto Cuando me voy a comer Fue con Claudia A Niacerapia Arriba del mostrador Estaba la cara de él Una cerámica Así media rosada Una estatua La cara No es una estatua Es como una cara En cerámica Pero perfecta El chavo ¿Qué pasa? Yo estaba comiendo Yo estaba enfrente La estatua Y que lo iba mirando Para el lado de la calle ¿Viste? Entonces comía Y levantaba la cabeza Y no podía mirar Los chavos O sea Miraba la estatua Entonces digo Acá hay algo Que el tipo Habrá Esto tiene algo Para que no le tiren Mala onda O no lo jeen O esas cosas ¿Viste? De campo De viejo Yo decía Capaz que se centran Todo en la estatua El tipo Le dejaron romper Las pelotas ¿Viste? Algo de eso Me imaginé Claro Pero mirá Que igual El dueño No es para mirarlo Mucho tampoco No, no Por eso te digo Claro Las tatuas Estaban mejor Hay labios Hay labios Son labios salteños ¿Viste? Son labios brezos Claro El dueño Mirá Pablito Monello Dice que el dueño Me dijo Acá vienen los músicos Dice Mirá vos Y vos sabés Que yo hablé Pocas palabras Con él Mirá que grande Pablo Porque Viste No hablamos mucho Pero es como si supiera Que el tipo Que yo era músico ¿Viste? O que tocaba algo Porque Ahora me dice esto Pablo Está diciendo esto Qué loco ¿No? Mirá Por eso te digo Nos contó un chiste ¿Te acordás? Que me quedé helado Porque Siempre es muy secote El tipo Y Jerry dice Se ve que cazó La onda de nosotros dos O algo Y se puso a contar un chiste Que todavía No me acuerdo Creo que todavía Me estoy tratando De entenderlo ¿Viste? Un personaje ¿Viste? Un personaje Mirá vos sabés que Esto pasó Pasa seguido Yo voy a comprar La chapa De los transformadores A veces voy a un lugar Acá Que está en Como se llama Acá Parte mía Dice Che Me contó El chiste De cocodrilo Dice ¿Para qué chiste? A mí siempre me atiende Con una cara No Yo fui al mostrador Y me dice No querés que te cuente El chiste de cocodrilo Fue lo primero Que me dijo Te conocía Te das cuenta Hay situaciones Y lugares Situaciones y lugares Mirá la otra vez Hablaba Te iba a contar esto Pasaron Emilio del Huercio Pasa una Una historia Así de Cómo hicimos Las canciones Viste Los temas Y habla de Ah Cómo se llama Que escribió Volada para un loco Ferrer Viste Ferrer Entonces Dice que Piazora le pide Una letra Para el tema este Para Volada para un loco Y parece que La letra Ahí Escuchando La nota El tipo Parece que se inspira En la película Rey por inconveniencia Que viste Que yo dije Y después Claudia Puyó Me dice Y le pongo Cuando le pongo A Del Huercio Le escribo Me dice No me digas Que vos la viste También Creo que Habremos sido Tres Que se daban Esa película Era en el cine Arte Cine arte Era Como un Bajo piso Paralela a Corriente Antes de llegar A la 9 de Julio Que daban Todas películas De culto Que no encontré Todavía Creo que Uno solo Una vuelta Pero no encontré Que haya visto La película Cuerno de Cabra Una película Que no 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 ¿Qué película Cuerno de Cabra? Cuerno de Cabra Escuchame Son como Los tipos Que viven En la prehistoria Que no son Que son Prehistoria moderna Que no se entiende Prehistoria moderna No se entiende Y bueno Y que no hablan Desde el principio Hasta el final Se miran Y o sea Vos tenés que Entender la película Por el tipo de mirada ¿Viste? No Yo digo Estos están todos re locos Yo dije Habré fumado algo No No había fumado nada ¿Viste? Una película Y no la vio nadie Yo pregunto Digo Habrá que googlearla Vos que sos medio Investigador de cosas raras Claro Vos que querés saber Cuánto tira de voltaje Un bichito de luto Esa cosa ¿Entendés? Vos que averiguás todo Siempre Sí Vos sabés que Vos sabés que Me está agarrando eso Estoy Como no puedo salir Estoy caminando alrededor De la pileta Como un opa ¿Viste? Para hacer un poco de ejercicio Y me pongo a ver algo De YouTube Y llega un momento En que te encontrás Viendo cualquier cosa O sea Porque una cosa Te trae la otra Y empieza otro video Y estás viendo ¿Entendés? El creador de pata voladora Cosas así ¿Viste? Alguna hora ¿Viste? Bueno Hoy mirá Cagate de risa Hoy Hoy este Yo El Instagram me divierte mucho ¿Viste? Yo no tengo Whatsapp No uso ¿Viste? El Facebook Tengo que abrir la PC No la tengo en el teléfono Entonces con el Instagram Me entretengo Donde está la lupita Aparecen cosas de ingeniería Fá, moto Motores Fábrica Invento Cosos ¿Qué sé yo? Esto es locura ¿Viste? Y me meto ahí ¿Viste? Y hay unos tipos que ponen ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? Es como Sabía como Los tipos te Dicen Te voy a contar Porque vos no sabés No sé Y te ponen frases Y hoy encuentro uno Que dice Se murió ahora en el 2007 2008 Un tipo que parece Que tenía las paredes De los intestinos gruesas Intestino delgado grueso Las paredes muy gruesas Y dicen que Se morfó un avión En un año Se comió un avión Y sale Claro Y sale Y sale la Claro Dice También sillas También sillas Y otras Otras cosas Claro no me acuerdo Y sale el tipo Mordiendo un embrague La foto ¿Viste? Con la mano Le juro Te lo voy a mandar Ahora por privado Porque hice la captura ¿Viste? Y digo esto es maravilloso Que inventó el Instagram Es un hijo de puta Está buenísimo Boludo Porque sube en cada cosa Que no te puedo aplicar ¿Viste? Claro Y viste que La primera pregunta Del primer Del primer tipo Es cómo se comió el avión Y el otro De abajo te dice Por parte Te dice De abajo Fueron una respuesta Claro, claro Encima te pones Tardó un año En comerse el avión ¿Por dónde empezó? Por los asientos ¿Viste? ¿Qué sé yo? Claro Claro Pero ¿Dónde empezó? Por ahí empezó Con las viandas ¿Viste que había viandas? Claro, claro Arrancó con las viandas El tipo se cebó Se comió un par de azafata ¿Entendés? Viste que El pollo Uno dice que estuvo En lo de Susana El que se comió el avión Claro Mirá El programa de Susana El tipo por ahí Me jodé ¿Pero esto es cierto? Bueno, es que buscar Te da cuenta Claro, ¿viste? El tipo Empezó con el pollo ¿Viste que el pollo De los aviones Es medio Que no tiene gusto a nada? No tiene gusto a nada Siguió por un asiento Claro, claro Por ahí si están un poco usados Tienen más gusto Sí, sí, sí Le comió ¿Le comió el asiento? Arrancó un muslo De alguna vieja Que tenía de al lado De compañera Sí, sí Siguió, claro Espero que el avión No haya estado en vuelo Bueno, esto te digo Estas cosas de las redes ¿Viste? Estas cosas Que a veces te digo Es una locura Que también te entretiene ¿Viste? Porque antes Nada, teníamos Iba todo tan lento Tan despacio Pero, nada Me resulta divertido Bueno, como esto De las clases también ¿Viste? Yo me resistía A dar clases online ¿Viste? Y ahora, bueno Me doy cuenta que No Y me resulta peor Porque Es más práctico El chabón no se tiene Que venir con un bondi Con el calor Con el coso De tener que acercar la silla Abrirle la puerta Que ya estoy llegando Que puedo pasar al baño Pobrecito Me ve como no se pasa al baño ¿Viste? Que si hace calor Entonces Es para el tipo Y para uno ¿Viste? ¿Entendés? Que se viene con la viola Que si no se trae la viola Que transpiran milanesa Y te arruinan la cuerda Bueno, nada ¿Viste? Bueno, acá Y esto es más práctico Estás ahí Pin Toca Decís que hay Hay como una Se corta el sonido ¿Viste? El zoom Yo no entiendo un garajo ¿Viste? Entonces cuesta un poquito Tenés que hacerlo Tenés que hacerlo Con alguna Con alguna enchufe de red Eso Pero está bueno esto Pero vos sabés que me estáis imaginando Mientras aún me estaba hablando Sí Yo tenía en la cabeza ¿Viste? Que cuando a veces te pasa Que vos te quedas enganchado Con un tema anterior Sí Imagínate Vos estás viajando Por ejemplo En el avión a la pampa Y te toca el tipo al lado ese El que se vuelve al avión ¿Viste? Y vos ves que ya está Ya está manoteando Le apoyá a cabeza Al de adelante ¿Viste? Y lo ves Y vos decís Muchacho Llegaremos a la pampa O se lo va a poner No, no, no Ahí tenés que tener Mucho carácter Porque si el tipo huele El miedo Y la debilidad Estás en el horno Entonces hay que gritarle Hay que asustarlo ¿Viste? ¡Ey! ¿Qué está haciendo? ¿Entendés? Entonces Capaz que el tipo Claro Le encontrás un punto de debilidad Y se queda Que este está malo Entonces hay que pararlo Guarda con los que huelen Que vos tenés miedito ¿Viste? No importa Hay que ser Hay que ser Hay que ser malo Hay que aparentar Duro por las dudas ¿Viste? Hay que aparentar Que te la revancás Que vos tenés que aparentar Que te la revancás Es que nadie sabe Ni uno sabe del otro Y el otro no sabe de uno Entonces ahí está la La cuestión Hablando Hablando de miedo Esperá Voy a apagar la estufa Esperá Pero ¿Y qué tiene que ver La estufa con el río? No sabía si hacía calor Frío Y Ana me agarró calor Estoy como a la vieja ¿Viste? Me subió el calor Me bajó el calor Ahí está Tengo que saludar a alguno Está Como se llama Martincito de La Manta Correa La mejor es Correa La mejor es Correa Mirá, mirá, mirá Mirá A mano siempre Mirá ¡Epa! Está Max de Vander Que son Que hacen unos pedales Espectaculares ¡Qué gran! Está ¿Cómo se llama? Ay Se me fue Se me fue En el nombre Ferrer de apellido El chico este Que me compró Un equipo a mí Ah Sí, este Sí, sí, sí Un amigazo Un amigazo Sí, Ana Cristian, Cristian 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 Ferrer Sí, sí Un abrazo para él El negro El negro El negro El negro Tengo que ir con tu pedal Ya te lo voy a mandar Te levanté un pedal Y le anda Para atrás El pedal En vez de distorsionar La limpia Es negrito Lo conectó al revés No sé Ah, qué grande El negro Qué violerazo Escuchemos una cosa Más allá Más allá De todo esto Que es Periólicérgico Vos tenías Digamos Viste que todas las notas Te preguntan Por papo Por lo que pasó Por recoso Bueno Si alguien está esperando Que te preguntemos eso Que ya vayas Por la salida No, no No va a ser el caso Sí, sí, sí Aparte no Que miren otras cosas Hablo también De los muchachos Otra cosa que sí No, en este caso En este caso No, porque No es el punto Pero Vos sabés que Aún Aún digamos Sin quererlo Siempre el tema Termina saliendo Digamos porque Vos terminás siendo Vos un guitarrista Para guitarrista ¿No sentís como Que este último tiempo Se te conoce más? Por ejemplo Estos últimos 5 o 6 años Puede ser Lo que pasa Que guitarrista Para guitarrista También es una cagada Viste Porque Uno toca para uno Viste No toco para Para que vean Los violeros A ver si toco mejor Si toca Aprendí algo nuevo Toco lo mismo Que tocaba En el sótano Con Ricardo En los 17 años No evolucioné Mucho más Ojo Porque La otra vez Escuchaba La otra vez No Te estoy mintiendo Hace bastante Tengo por ahí tirado Unos CD De los ensayos Del sótano Y boludo Hay unos temas Que Ricardo Lo que toca Te estoy hablando 79-80 Viste Tocaba la vida Boludo Y el audio Con el guagua Y un Fender Twin Reverb Que no sé por qué Le pintaba Los conos Con un aerosol Sintético Viste Para que sea más duro No sé Porque estaba muy blandito La locura Viste que el loco Está siempre experimentando Este Ricardo Llegó el momento Que elige no tocar Ya pegó la vuelta Claro Elige tocar menos Elige tocar con más gusto Claro Exacto Cada vez Bueno Eso te lo mando También los años Viste Y vas Uno ya sabiendo Mejor Quién es O qué quiere O cómo quiere tocar Y qué quiere tocar Viste Eso también está bueno Pero nada Está llegando mucho mejor Además Ricardo Es una cosa seria Viste Es un artista del carajo Viste Bueno ¿Qué vamos a hablar? Nosotros ¿Qué vamos a hablar? Si la gente sabe todo Pero Algo que iba Era No sé a qué venía esto Ah Te iba a decir Ah Que esto que decías vos Esperá Esperá De cambio me llamó La primera vez Porque dice Alambre me dijo Que vos sos un Un buen técnico Y tenés un montón de cosas En tu casa para probar Me dijo O que sabía mucho De equipos valvulares Claro 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 No sé qué Y ahí Como se llama Empezó a venir Ricardo También hace No sé 7, 8 años Que lo entendemos Pero fíjate que en realidad Es una cuestión de ¿Cómo decirte? Es una cuestión de que Si vos tirás buena onda Termina volviendo No Pero claro Es así Esto es así Loco Pasa todo cagando Viste ¿A dónde vamos? Loco Entonces disfrutemos De esto De la amistad De la Qué sé yo De la buena onda De pasarlo bien Viste Por eso te digo ¿Qué vas a inventar? No se puede Escuchame ¿Cuál fue el lugar Más raro Donde tocaste? Vos tocaste En Bailanta Vos tocabas Bailanta Piso de tierra No Pero sí Bueno Claro En esa etapa Sí Bueno No Toqué Cuando me fui A vivir a Viedma En realidad Me lleva Juan Rodríguez Heraldo García Heraldo García Juan Rodríguez Y el hermano Heraldo Nos vamos a tocar En tren A Viedma Y yo no quería Saber nada Con ir Nada Pero nada ¿Viste? Porque encima Me había separado De una noviecita Del barrio Que se yo Bueno Por acá ¿Viste? Entonces Me habían sacado El pasaje Y ya está El pasaje Me dijeron Tenés que venir Y yo sí Y me iban pasando En unos temas Medio Medio Progresivo Heavy metal Que se yo Pero era complicado ¿Viste? Y no Es más Y me fui sin saberlo Y me lo siguen pasando En el tren En el tren Clase turista Que entraba a la tierra Llegaba Que era un pedazo De cascote De barro ¿Viste? Porque Entra transpiración Verano Ese tren Después lo seguí tomando Casi 15 años más Para ir a ver a mis hijos Después Es una historia Que viene después Y Por acá ¿Por qué llegamos A A Viedma? ¿Por qué estábamos hablando? Ah De los lugares raros Los lugares raros Entonces Claro Cuando llego Tocamos en un En un centro cultural Entonces Como era Ponían al baterista De sui generis Que recién se separaba Entonces Nos iban a ver A Juancito Entonces bueno Tocamos en el teatro Que se yo Y éramos como No sé Medio Parecíamos Gardel Porque Éramos No sé No había mucho Movimiento de rock Y que se yo Llegaban cosas Pero no tantas Entonces había Patagones y Viedma Lo divide el río Entonces del lado Patagones Estaban los Miller Y de este lado La agrupación Naranja Que eran Se tocaban Cuatro entradas De 45 minutos Tres entradas de 45 Y la monada Bailaba Con paso doble Ranchera Y me cagaban a pedo Porque una vuelta Me echaron de un lugar Porque yo tocaba Para arriba No no Para abajo tocaba Y me cagaban a pedo No Tenía que ser Tuc tuc Viste Para arriba Para arriba Una locura Como el rey O al revés No sé cómo era La cosa que Y había una competencia Feroz Entre los del otro lado Del río De hecho Me habían contado Que habían puesto Unos cañones De la época De la colonia Del lado de Patagones Ahora le pusieron Cemento Dentro del coso Viste Pero parece que Tiraron un bombazo Para el otro lado Del río Viste Para los vienmenses Del lado de Patagones Te estoy hablando Cuando lo pusieron De posición Una cosa así había Porque hay mucha Rebilidad Entre los De Patagones Son Ay no me acuerdo Como lo dicen ahora Me olvido Entonces bueno Con estos muchachos Bueno Me voy a tocar ahí Se vuelven ellos Y yo les digo Me quedo loco Porque me ofrecen A tocar Paso de Me encuentro maravillado Por el río El lugar Al lado Un río maravilloso Que tiene río negro Que me vuelve loco Y a media hora El mar A 40 minutos El mar Lo vería Con los lobos marinos Una cosa Yo me volví loco En el lugar Y esto me ofrece ¿Por qué no te quedás? Yo te ofrezco Te consigo un lugar Para parar Y tocas con nosotros Todos los fines de semana Vas a tener plata No te va a faltar nada ¿A dónde me consigo En un lugar? En una iglesia Donde estaban La Vicentina La Vicentina Eran Todas las que juntan Ropa Pulobre Para los pobres Entonces a la noche Tiraba todos los pulobres De lo que le donaban Y me hacía la cama Y me tapaba Con más pulobres ¿Viste? Con pantalones Con todo lo que había Un frío de cagarse No sé lo que era invierno ¿Viste? Y me dice En una de las giras Me dice Mirá que vamos a salir de gira Yo decía De gira ¿Viste? Andás a ver con esto Y salimos en una Chevrolet C10 De esas viejas Íbamos 4, 5 adelante Uno arriba Así De costado Y íbamos así ¿Viste? En vez de mirando para adelante Íbamos mirando para la ventanilla De qué maneja ¿Viste? Nos hablábamos en la nunca Uno al lado del otro Y Íbamos Balcheta Sierra Colorado O sea la parte más heavy De la ruta sur Línea sur ¿Viste? Y me dice Ahora llegamos A Los Menucos Vas a ver qué lugar Me dice Ya estamos llegando Y yo ¿Dónde? Ahí está Y yo ¿Dónde? Había Era Un galpón Con tres casitas alrededor ¿Viste? El galpón era escuela Club Colegio Este No lo llamamos Hospital Todo Casa velatorio Todo de adentro ¿Viste? Y cuando llegamos Me dice No Le conseguimos El mejor lugar de acá En una de las casas Era techo de chapa Entonces con el fosfri Que hacía Que no sé 5, 10 grados La chapa transpira Entonces te caían Unas gotas Boludo Adentro del hotel O sea Adentro de la pieza Éramos 4 Y dormíamos Uno arriba del otro Con tal de darnos calor Viste Parecíamos No sé Viven Viste Un desastre Así empezaban las cosas Igual Así empezaban las cosas Porque ya faltaba Ponérmela un poquito Para que me dé calor Viste Ya empezábamos con los chistes Esos feos Viste Claro Quiero traer calor Viste Con querosén Y nos alumbraba Para que tirábamos la bocha Yo no podía Ni abrir la mano Y a la noche Cuando tocábamos En el escenario Dice No Mirá que va a estar bien Va a estar todo Ya la gente Que la gente Compró la entrada Se agotó Se agotó Si eran 10 En el pueblo Viste Entonces Nos pusieron Tres calentadores Gran metal Arriba del escenario Viste Claro Pero mirá El frío que hacía Ahí adentro Entonces se sentaban Habían sillas de un costado Y sillas de otro costado De un costado Se sentaban los hombres Y del otro las mujeres Y se miraban Viste Y nosotros en el medio Yo miraba toda la escena Ellos estaban más acostumbrados A ese tipo de Y yo digo ¿Qué pasa acá loco? Yo tendría No sé 20, 21 años Viste Claro Cuando vos empezabas Un, dos, tres Se levantaban De los dos costados Agarraban A lo que venía Así Viste Como la salida De la carrera alemán Que tenés que salir corriendo Agarrar el auto Agarrar el auto Y estos agarraron así Se ponían a bailar Ahí adentro Cuando terminaba el tema Blum Cada uno se Iba Los hombres del otro La mujer del otro Y se seguían mirando Así Viste Los pibes No, no, no Los pibes digo Claro Claro Estaba lleno de pibitos Claro Por eso es un desastre Así que bueno Eso es uno de los lugares raros Y otro más Tanto Tocamos al lado Un río Que me acuerdo Que el bajista Se ponía en pedo Que todo va conmigo Y una vuelta No nos pagaron El boliche Estaba pegado así Al agua Si no me pagaste Empujo al boliche Al río Le decía Y estaba en pedo Y le empujaba Hacía fuerza con la pared Viste Al dueño Le decía Viste Un loco de mierda Pascual y pobrecito Viste ¿A vos fue el que se te fue El remolque? Que estaban tocando Y se empezó a ir No, creo que no Que toqué en un remolque Si toqué Que eso es muy típico De los lugares Del interior En esos años Viste Que armaban un acoplado De un camión Y tiraban ahí arriba Las cosas Eso es No sé si fuiste vos ¿Quién me decía Que entraron A ver el remolque? No, lo que Puede ser Puede ser Ahí tocábamos Por ejemplo Una vuelta Tocábamos en un lugar Y me acuerdo Que tocábamos El soporte de Catunga Viste Entonces El que sube A presentarlo a Catunga Se ve que era uno Del pueblo Que tenía un programa De radio Viste esos muchachos Que Nada Viste Que están Medio falsas Falsas cuadras Eso que tienen A veces Por ahí Este No sé Como una joroba Tenía Y las patas largas Viste Como eso que tienen Como una mochila Yo le decía Mochila Le decía yo Viste Entonces Dijo Ahora Con ustedes Y tenía Un fondo Le habían hecho Con tergopol Viste Con una cosa De media Brillante Viste Y dijo Ahora Viene Catunga Después tocamos Este Como decía Un amigo mío Se gritaba en el coche Y uno le gritó Con esos micrófonos De mierda Dale Gallo de lata Le gritó Viste Hablaban con Una Con un sonido De mierda Con el micrófono Entonces dijo Ahora vamos a regalar Disco de Catunga Y eran unos simples Dentro del sobre Y el tipo Los tiraba Y se salían De los sobres Los tiraban Como si fueran Viste Los cosas Los boomerang Y la monada Esquivaban Los simples Porque se salían De los sobres Y te agarraban Y te cortaban La garganta Viste Y en un momento Dijo Bueno Gracias Chau Hasta luego Y se apoyó En la pared Del guapo Y desapareció Viste Mochila No lo vimos más Viste De esa cosa Pero ahí pasé Dulce Viste Anécdota de esa Escuchame 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 una cosa Lo que pasa es que Hay algo Que tenemos que hacer Porque esto Lo tenemos que hacer No sé quién De los dos Se va a morir Primero Y yo Se huyó No No Mirá como está vos Mirá como estoy yo Tenemos que Yo tengo que ser El biógrafo Loco Me tengo que Seguir A escribir Y el día Que vos Diga Mirá bueno Al hambre Se al fuerza Sacamos un libro Porque no No puede O sea Hay cosas Que no No podemos Dejar de contar Hay cosas Que no se pueden contar Por Instagram Que he llorado De risa Con vos Digamos Me has hecho Llorar de risa Pero Hay cosas Que son Son hermosas Que pasan Cuando estás En el rock En el medio Del ruedo Y las que no se pueden contar No me digo yo Las que no se pueden contar Viste Porque esas también Son sabrosísimas Viste Yo digo Habría que hacer Uno Pero después Que estés muerto Porque te vienen A buscar tu casa Viste Hay cosas Que no se pueden contar Pero hay cosas Que son dignas De contarse Son dignas De contar No Cosas de locos Viste Ahí se me viene Un montón Vos hacías La música incidental De la gatita Y los ratones De por ser O sea No me vas a contar La anécdota Que va asociado a eso Pero No No Y bueno El que traía El que traía Nos traían A grabar Las pibas Porque Se ve que el gordo Por eso tenía un mambo Así con las chicas Viste No sé Entonces tenían que llevar A algunas señoritas Viste Entonces probaban Medio que las engatusaban Para ir al estudio A grabar Y cantaban Como el orto Viste Y le decían Que bien que cantabas Para mañana Vas a tener una prueba Con Porcel Viste Y nosotros Como nos pagaban Viste A hora de De grabación Y el laburo Nada Lo hacíamos cantar Las pibas Una piba Una vez Y yo con quien me tengo que ir Le digo No no conmigo no Le digo Que se yo Viste Una cosa Viste Entendés Porque parecía Que como que tenía que Una cosa espantosa Viste Entonces Yo con quien me tengo que ir Te dijo Claro Y yo le digo No sé No sé Una cosa de loco Viste O sea que mirá Como venía toda la mano Viste Y el que la llevaba Era Te acuerdas que salía El sketch con un pistola No tendría que decirlo Porque capaz que no está más Viste El que salía el sketch Del pistolón Que sacaba el pistolón Ese Una pistola Un personaje Viste Con un peluquín Viste Bueno no me acuerdo Tito Mendoza ¿Quién era? No Tito Mendoza Es mi ídolo Tito Mendoza Que tipo que se perdió Como capo cómico Tito Mendoza Ese tipo Me mataba Me hacía Me hacía morir de risa Tito Mendoza Genio Hay algo que Que es de ver También Ah Acá dicen El narigón Sí El fraco García Decí vos No No Tampoco Ah no Alfonso Pícaro Tampoco Alfonso Pícaro Ahora no se podría hacer No Por una cuestión De sexismo De género De lo que sea Había estereotipos Digamos que se usaban mucho Para generar humor Que se usaba Se usaba la mujer Como claro Que hoy Hoy te comen Una cosa Claro Claro Viste Sí 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 La bebota La bebota Bueno El Manosano ¿Era que vos decís no? El del pistolón Carlos Rotundo No 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 Es uno más Más joven Que fue una de las camadas Más joven De los últimos tiempos Que aparecía en un sketch Con Juyito Como era Bueno No me acuerdo Pero bueno ¿Masi no? Puede ser Puede ser Puede ser Me parece que por ahí Masi Alguno que dijo No importa No importa Este A lo que iba Claro Ahora con todo este Esta cosa Bienvenida ¿No? También Que a veces Viste Tampoco encuentra su lugar Ni de un lado Ni del otro Esta cuestión Machista Feminista Pañuelos verdes Pañuelos celestes Que se yo Viste Un quilombo Pero bueno En realidad Hacer humor Uno tiene que hacer humor Con lo que Con lo que Con lo que tenga a mano Digamos Si te hace reír Pero yo creo que el humor El humor Aparte Es ofensivo Viste Claro Pero es ofensivo Justamente Pero no es ofensivo Porque Pero A lo que voy O sea Uno se ríe De las desgracias Humanas Digamos Es como decir No te podes reír En un velorio Porque Y antes La gente Contaba chistes En los velorios Que se yo Viste ¿Me entendés? Y hoy te cagas de risa De cuestiones de locura De algunas cosas Pero digo Esas cosas Que eran tabú Y hoy pasa Más o menos Lo mismo Pero Está bien Que hay que cuidar A la mujer No hay que Porque esto De una cosa Te lleva a la otra Porque La gente no está Muy bien de la cabecita Entonces Por ahí Un chiste Te dispara Un chabón Que la acabó Trompada la mina Entonces No está bueno Pero bueno Hay un punto Donde no Pero ahí sí Ahí son cosas Que no podés Hay cosas Que Que han Avanzado un montón Claro Un montón Con respecto A la defensa A la defensa De los derechos De la mujer Y todo Y la defensa De la mujer Y el maltrato De la mujer Pero eso no tiene Que ver con el humor No, no Eso no Es tomar estereotipos Estereotipos Que Te des transportarlos A una cuestión graciosa Pero Hasta mirá Hasta Carlito Balá O sea Tenía Estereotipos Digamos Que hoy No se podrían hacer Venigil Ni hablar Y Yayo Yayo A mí me mata Me hace reír Como loco Yayo Yo miro Para mí Es mi programa Yo antes de dormir Me miro Partes De un minuto Que sube No sé Pero la rata La rata Tiene un canal En Instagram Bueno Entonces Te pone todas las partes Todas las tentadas Y yo me estoy riendo Solo Con los auriculares La panza se me mueve así De qué te reír Boludo Me dice Mi germo Y yo te hice Me caen las lágrimas Antes de dormir Me pego un saque Sin codificar Es un humor Mi hijo Se le hago ver cosas Y no lo entiende De qué te reír Me dice Y Claudia Por ahí tampoco Es una cosa loca Una noche estaba durmiendo Mi mujer Y yo estaba viendo Los programas viejos De Olmedo Y aparece No perdón De porcel Y aparece Georgina Barbarosa Y el gordo La mira y le dice Ah pero vos tenés Más dientes Que pelea de tiburones Y me agarró Una tentación De risa Claro Se despertó Mi mujer se despertó Y dice ¿Qué te pasa? Y el gordo Le dijo Que tenía más dientes Que pelea de tiburones Imagínate A una persona Que está durmiendo Claro Claro Está durmiendo Alguien le quiere explicar El chiste O sea No, no, no No, no Es demasiado éxito No, no Es tremendo Porque Yo Yo creo que Hay mucha gente Que cuidaba a la mujer Lucas Uno de ellos ¿Viste? Era un tipo que Cuidaba Cuidaba Digamos Cuando los reportajes Vos lo escuchabas No sé qué Tenía como una visión Adelantada ¿Viste? También Exacto Exacto Y después hay otra cosa Después hay una cosita Mirá también Este A veces Este Esto que hablamos Que te pasa en tu familia También pasan En zonas Me pasa que Por ahí Te vas al oeste O al sur De acá De gramos de seres Y tienen un humor Que no es Que es diferente Al Al porteño ¿Viste? Ahí también Es una cosa tuya Esa Yo ya te la escuché Varias veces Vos decís Que hay humores sonales Sonales Yo creo que sí ¿Sabés? Claro Porque me ha pasado a mí De Martarse de risa A los que contaron algo Y digo Qué pelotudez ¿Viste? O sea No me causaba gracia Y por ahí Es una cosa Ya la estudiaremos Don Álvarez Acá Acá hay uno Me preguntó Dijo que la había quedado Inconclusa La anécdota De la estatua En realidad La anécdota de la estatua Es que fuimos una noche Los dos Porque yo quería conocer La estatua Y cuando llegamos Nos sentamos en una mesita Y vino el dueño Y Miro para allá Y la estatua Estaba tapada Claro Pero mirá que bueno Pero mirá que bueno también Porque ahí debe haber Como una Una logística Porque vos que no la viste Vas a ir 20 veces más Vamos a ir hasta que la veamos Hasta que le digamos El tipo Podés tapar la estatua La podés Le podés sacar El trapo La estatua Claro Vos le dijiste Se puede Dice la estatua Se puede tapar Y el tipo dijo No Como si le hubiera dicho Me prestaba 20 lucas Digamos Era una cosa así Guarda que hay algo esotérico Que no sabemos ahí Hay algo esotérico Sí Escuchame una cosa Venís grabando mucho Por internet Digamos Estás haciendo muchas cosas remotas Sí Con amigos Sabés Este Que ahora aflojé un poquito Bueno Con vos estamos haciendo Hay una cosita Que vamos a subir Ahora dentro de un poco Pero Ya no me está cayendo Tan gracioso Esto viste De Porque me está Me está costando huevo A mí grabar Mirá La primera grabación Que hice así Para un vivo Rápida Que después dije La puta Lo podés haber hecho mejor Ahora si la engancho Lo hago mejor Es justamente Con los chicos Con Ricardo Y con Diego Con los chicos Con Catriel Que me invitaron A tocar en ese tema Quien no ha de morir Creo ¿No? Sí Y que vos Me ayudaste también Ahí a O te lo mandé a vos Creo No me acuerdo El vídeo No sé cómo fue Bueno Eso lo tiré Con el telefonito Pero Me costaba Ahora ya le enganché La mano ¿Viste? Tengo que poner A grabar acá A grabar en el gozo Dejar grabando Que se yo Y este Y me costaba Ahora Ahora sí Sí Incluso mandé Unas violas Que le mandé Con un telefonito Pobre de Amachi Tecladista Viste Entró a nosotros Y Mis hijos de puta Grabámelo con el audio Bueno Entonces agarré Y ya agarré en el ProTool Que se yo Es por Teta Y ya estoy casi Un ingeniero No Pero ya Pero ya puedo entrar A grabar Una carpetita De laburo ¿Viste? Le tenía miedo Al ProTool Porque acostumbró Al Kuwait Y es casi lo mismo Y además No sé si me parece Que es más simple todavía De entender Ahora que lo voy Sí Es sencillo Igual de toda manera Uso lo recontra básico Te aviso Me tirás adentro En realidad Lo tenés que usar de tracker O sea para grabar cosas Nada más Nada más O algunas ideitas No hay algunas ideas No me interesa hacer nada Profesional Nada ¿Viste? Y ¿Sabés qué? Cuando grabamos El otra vez Que con Ricardo Hicimos el tema Para ir Ese de Sí Una versión hicieron del carajo Me encantó Hicimos para ir Y Ricardo me dice No yo no tengo nada Para grabar O sea yo grabo Con el celular Puesto con Ah mirá Entonces digo Bueno dale Yo voy a grabar entonces También con el celular Porque Tiene que ser Tiene que estar En igualdad de condiciones Entonces puse el celular Y grabé la guitarra La voz la grabé Con el celular también Claro Digamos En dos tracks diferentes Y después Ricardo le metió el otro Y si vos escuchás El audio de la viola De las violas Son mortales Y de las voces también A mí me gusta Pero me gusta Porque está esa frescura De como También tiene lo suyo Lo que pasa Que Usted está más canchero A mí Ya me Agarrar el aparatito Ponerlo en el coso Apretar Pum Viste Después Bueno Hay uno Vos O alguno Que edita Y se ocupa del laburo Viste Pero Si lo sabés hacer También está bueno Pero trato Viste Extraño Esto de Igual que Ahora estamos hablando Por acá Está buenísimo Pero a veces Nos juntamos Allá en tu casa En el taller Y estamos tomando un mati Y nos vemos las caras Y nos cagamos de risa De cualquier cosa Viste Es raro De a poquito De a poquito Uno se va acostumbrando A esto Viste también A yo Pero bueno Está bueno Me acordaba el otro día Cuando grabamos el disco Nosotros Hace Cuatro años Cinco Que tenías que llegar A la tarde Como a las tres de la tarde Y caíste a las once De la mañana Y estábamos grabando Un tema Dice No Estaba el pedo Y me vine Entonces Estaba yo tocando el tema Y vos estabas afuera Y digo Es como estar Haciendo un jueguito Y que Messi te mira Ah Están robados Goludo Venía a grabar Y grabaste dos temas Ese tema Que grabaste Que no lo sabía Que lo pasamos tres veces Así Con todo lo que hay Lo grabamos ahí El de Winter No Cuatro barcos Ah Cuatro barcos Sí Está buenísimo Sí Sí Y cuatro barcos Grabó Esa es una toma completa Lo único que tiene de overdrive Es la voz O sea Mirá Le metí la voz después Y vos sabés que el baterista Me dice Me gustaba más la voz antes La referencia Y siempre Siempre te dicen lo mismo Siempre es mejor el demo ¿O no? En algunos casos No siempre Puede fallar Pero Pero bueno Nos pasó a nosotros A mí A vos no Por ahí capaz Pero es una cosa Por ahí uno Desde afuera ve Cosas que uno mismo no ve Te puede pasar a vos Con un solo mío Lo que sea Este tema Este tema que hicimos Tipo el barrio chino Con otra letra Que te dije No vas a poder superar a vos Un atrevido Yo un atrevido Porque viste Quién soy yo Para decirte a vos Que es lo que te gusta a vos Viste Pero Pero Lo escucho Escucho la versión vieja Que la tiraste como así Viste Mete una voz Y está buenísima Y ahora después La que me mandaste la última Tiene un audio del carajo Pero viste Lo otro tiene esa cosa Lo mismo pasa a veces Con los solos Bueno Ahora cada vez Tiro menos canales Con el tema Cuando empezó Todo este asunto De la edición Viste De Todo esto digital Claro Yo me iba a hacer Una grabación Si tenía onda Con el técnico Le dejaba 10 canales De solo Y hacer lo que quiera Hacer un Viste Un composé Un collage Un collage Claro Pero Ahora no trato De dejar dos canalitos Lo mismo que las voces Hago dos Tres canales Y pongo Ni siquiera autotune No uso Viste Los pedacitos De esta frase Está mejor que la otra Y voy armando eso O por ahí Me salió Claro Yo porque yo Si me do Un cabezón Viste Medio No no soy Yo no uso Para autotune Digamos No lo sé usar Pero no lo uso nunca Para las voces mías Yo porque cuando me grabo No uso nunca autotune Lo que si hago Lo que haces vos Agarro Algo que sea fuerte Para la garganta Alguna cosa Viste Que te caliente Un poquito la garganta Ahí tengo un whisky Entonces Meto por ahí Una toma de voz Otra 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 Y la voy guardando Claro Con distintas intenciones Con distintos matices Y una vez que Ya sabes que Más de ahí No vas a pasar Te pone a hacer Comping De las tomas Que tenías Viste Claro Entonces Igual de toda manera A veces haces una toma Que tiene una intención Bárbara Y yo Yo soy medio Hinchapelota Viste Escucho Una nota Que está caída En el final De la palabra De no sé Dame El me Quedó Calado Y estoy loco Y por ahí Ahí sí le digo Loco En este me Mándame Poneme Porque lo estoy escuchando No Yo lo escucho bien Yo lo escucho bien Abrí Abrí el autotune Y me dice Tenés razón Hijo de puta Está que se yo Un cuadradito abajo Que no jode No jode Viste Pero Me vuelvo loco Entonces Ahí sí Por ejemplo En una En una palabra De final Está calada Mirá Te voy a decir la posta En el solo De uno Del Creo que del tema Este que salió Que sacamos nuevo De Manfly Viste De ese muy good Este que sacamos Está lindo Bueno El solo Terminaba Con una estirada Que venía Desarrollado lindo Porque se salió Un tirón Pero Viste No llegaba La nota Pero te estoy hablando Una pigésima Que la escuchamos nosotros Y me volví a loco Boludo Y le digo No la podés levantar Esa notita Y soplum Ah boludo Sentí como un alivio Porque uno Es un tirado Eso es lo que pasa Lo que pasa con vos también Yo te voy a decir Vos pensás Que vos estás muy en el barro Que no sabes nada Que no sé qué No sé cuánto Ahora cuando vos Te tenés que poner A grabar con vos Lo que sea Vos Hay que mirarte la cara Porque ya te das cuenta O sea Vos escuchás Y escuchás mucho Y sabés Lo que querés Digamos Lo que querés Que te viene la cosa Sí, sí Es un problema No, bueno Cualquier cosa No, cualquier cosa No O sea No Te puedo decir cualquier cosa Por ese me dejó Cualquier cosa Y después cuando lo escucho Y paso por ese lugar Digo Qué boludo Me pasa el tema Que tengo Si tenés confianza Si tenés confianza Con el tipo que graba Le haces hacer dos, tres veces Las cosas Y está muy bien eso además Sí, sí, sí Está muy bien Decía que se me escuchaba bajito Acá Fernando Fernández Un amigo Me mandó un mensaje Me dice Se te escucha bajito Dígame si se escucha bajo O se escucha bien Yo acá te escucho bien No tengo mucha Mucha forma Ah, bueno Entonces es importante Facu Facundo Esperá que me prenda la luz Porque me falta una vela Luego acá Me prendí la luz Prendeme la luz No soy un garajo Gracias papá Ahí está Se hizo la luz Esperá que me vea peinar Dale El otro día Vos sabés que Me preguntaba a alguien A vos te pasa Vos también A mí me gustan mucho Los músicos que están en el barro O sea El tipo que agarra una viola Y no te pregunta El radio Sino que agarra Me gusta o no me gusta O sea Yo apunto ahí Equipos en equipos Cosa que hayas escuchado Entendés que vos digas No, este equipo está bien Hay un poco De Valvene Pero decime ¿Qué te gusta? Bueno Lo mismo pasa Lo que pasa Que uno llega a esto Yo creo que Después de haber probado No sé cuántos equipos Haber roto no sé cuántas violas Y haber tenido compulsiones Viste De compra y venta De cosas Y llega un punto Que te tranquilizás Porque ya sabés Cómo Qué es lo que querés O cómo querés que suene Si suena más o menos Pero que Entonces Por ahí Pero cuando uno tiene Veinte Treinta Pirulos Que se yo Y estás en la búsqueda Este Yo ya no busco Tanto Busco Cosas chicas Digamos Viste Por ahí En el caso tuyo Con el Archie Por ejemplo Teníamos el Que el viejo Cuando tocábamos Yacipo Era de 50 watts Y me hacía tocar Casi con el sonido Del contrabajo Tenía un amplificador Que se había hecho De 10 o 15 watts Transitorizado Y un día Lo levanté Y era como levantar Los anteojos Viste Digo Digo Viejos Digo 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 ¿De qué la caja? Y era de una especie De Ni siquiera Poplar Viste O Poplar No sé qué era Era como un cartón Prensado La caja Una locura Un equipito así Viste Y era un papel El tipo Imaginate El volumen Del contrabajo Amplificado por ahí Era No sé 2 watts Viste Con el 50 tuyo Flexi No, no Y tenía que tocar Así De bajito Y si bien Lo hacíamos sonar Y qué sé yo Me tenía que renegar Tenía que Claro Tenía que Tenía que renegar Era para tomar Un equipo De 10 watts De 15 De No sé Viste O sea Guarda Porque cuando le das También Necesitás El cuerpito de arriba Y qué sé yo Pero Bueno Llegado eso Cuando escuché El de Rafa Que este Que digo La puta madre Decí Viste Que Rafa le pone Válvulas Sí Vieja Le pone Todo el tuco Viste Bueno Pero Sin llegar a tanto Por ahí Qué sé yo Encontré Que el J45 Me respondía En la dinámica Se mete para adentro Más comprimido Más blando Viste La 6 L6 Me encanta Tiene ese brillito Que no tiene Para mí Viste Entonces Este Me resulta dinámico El equipo Viste Y lo que busco Hoy Incluso los micrófonos También Ahora Andy Ramos Me está haciendo Un Un micrófonito Que es un amigazo Viste Y le digo Que no tenga power Que no tenga gain Que no pongas vuelta Que sea cálido Y Un imancito gastado Claro Y Diego Cuarto Diego Cuarto Para tirarme una onda Me dice Mirá Lo único que tengo acá Me dice Es un Un imarcio del 70 Esos que venían Con los Allen Viste Claro Cuando lo medí Tenía 12K de salida Viste Dije La puta Claro Viste Y dije No Concha de la luz Te prende la luz Claro Y bueno Y de cabezón Me fui a comprar Un micrófono chino Rápido al centro Por la viola Que me armó Danny Gago Viste Entonces Dije Había probado un chino Eso que me gustaba Porque ahora no hay Mucho misterio Como hablábamos El otro día Viste